Venimos con una estiral de una virulencia ya de muchos años, te diría. No solo ahora, lo que sucede es que a partir de la pandemia, vemos con gran preocupación, no hay horarios, no hay días, en la cual algún integrante del sector, lamentablemente, tiene un episodio dramático. Así que, bueno, nosotros decidimos en comisión directiva sacar un comunicado, donde también estamos llamando la atención a los poderes del Estado. Y cuando hablamos de los poderes del Estado, hablamos de los tres poderes del Estado. Hablamos del poder ejecutivo, el poder legislativo y la justicia, el poder judicial también. Estamos con muy mucha preocupación y creo que el Estado, ante la actitud de indefensión que nosotros tenemos, lógicamente, nosotros somos comerciantes y nos dedicamos al trabajo nuestro, que no tiene nada que ver con la seguridad. Es por eso que este comunicado es un ferviente llamado a los tres poderes del Estado para que nos lo brinden. Nosotros somos la sociedad de a pie, somos comerciantes, no nos encargamos del tema de seguridad, para eso están los profesionales, para eso está el Estado con sus profesionales, y es por eso que requerimos fundamentalmente que el Estado nos brinde lo que nosotros necesitamos. Como sociedad, ¿qué es la seguridad? No pasa por una franja horaria la inseguridad. La inseguridad, lamentablemente, la estamos viendo en todo momento y la estamos viviendo a parte como sociedad. Todos tenemos un alguien, un conocido, que lamentablemente tuvo un hecho de violencia, o a las 10 de la mañana, a la siesta, a las 6 de la tarde, a la plena luz del día. Entonces me parece que ya esto excede realmente lo que es el rol de sociedad, que queremos convivir en paz, en convivencia, en solidaridad, por lo cual también en ese aspecto, cuando hablamos de solidaridad, estamos dispuestos, como sector comercial, a aceptar lo que hoy ya es un hecho, de todos modos, si hay que decirlo. Nosotros podemos trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, en horario corrido. Eso es cuestión de que cada empleador se ponga de acuerdo con sus empleados, porque ya está el decreto del municipio y de la provincia. Si realmente tenemos que modificar nuevamente el horario, estamos también dispuestos a hacerlo en el horario corrido, porque también hay que decirlo claramente, nosotros también somos esenciales. Nuestro trabajo nos da de comer, tanto empleados como empleadores. Y para nosotros es un rol fundamental tener abiertos nuestros locales comerciales.